Whiteburns, por los capos, por los capotes de verdad En el caserío se me enseñao, a no temerle al cari cortao Andar por la orillita, ready chambiao Y placa, ta, placa, ta, deja los tirao Cuidao con los prestao, empacado En la gato, ta, se jutao, son capos y hasta me han llorao Ponte a los papas que están con Los capos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometa Los capos, la usas y la enseña y corre con la cuenta Los capos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometa Los capos, la usas y la enseña y corre con la cuenta Siendo hace tiempo la voz universal, no se me subió el talón Pero acepto que estoy en proceso y dispuesto a cargar con el peso Lo veo de lejos y creo que está maquillado como un falso fronteo Y me atrevo porque estoy en proceso de una gran evolución Y me voy a lanzarme en el tiempo Escuchame papo, que vuela masa guapo Explota sapo y boquetrapo Cambumbo, recio pegador como el chapo Y no se salva a nadie cuando los atrapo Los aplato mientras un litro destapo Duro como carne y dulce como guarapo Tojeo hasta loca por soltar el mapo Y montarse en la troca con los capos DJ Young White Bear Sigan fronteando con los capos Tos más en un y como roncas de guapo Juntos son malos y solo son bien A todos raperos de papelos es barato Y ando con Matthew Tondo y no de noventa y nueve Rebelde y jefe Ganateme Esto es White Bear Cuidado no se las cortes Falso movimiento y hay desorden Ando con los capos White Bear Con las pilas puertas duracer Con el cano Larimer Endemoniado el contujel Salud y negro y una mujer Supuestamente el mundo se acababa ayer Pero no me di de cuenta Porque estaba contando chavo en el motel La jeva quería meter Cuando la gente ya no me quiera ver Un millón enterrado en el patio de casa Pa' poder resolver Me dicen Me dicen Me dicen Que le cante a la cata y que nos protege Pero no Se ha intentado No guillao, guillao, guillao La melodía perfecta Todavía no me ha pagado Veo Si me chequea, chequeo Yo no le temo a nadie A un de vaquero Somos jardineros Juntate tranquilo, quédate a tu lado Hello ¿Qué tal? Llegó el psycho alborotal Dime que puedes pasear Si tú giras de este punto En el caso es que vas a penetrar De debajo del canto es el chacal Cazando fantasma Un chiste coño letal Le digan a tu hongo Que llevo el tribunal De los pájaros Tampoco los cabos Junto con los famositos De estos miedos Como Pablo Escobar Dexter Mister Green Que bella que estoy a los capos A los al capos Tiro el peinón Y nos metamos mucho insectos Guillao de sapos Y no llegan ni a un zarapo Le damos caliente, caliente Y lo matamos La ganamos y celebramos Tempo vacilamos Mene Llegamos a la rica Y nos la perdíamos Live Music ¿Dónde están todos mis soldados? Activados la esquina Se están aportados Y cuatro siete al pago ¿Y tú te crees que he relajo? Aquí se muere gente buena Y se muere gente malo Yo voy directo para el grano Quiero el dinero en la mano Va a ser la regla de la calle Ya tú sabes mi hermano Un capo no va a usar Un capo nunca se respetado Humildemente te explico Es que esta gente no sabe Con quién ellos se han metido Están en un río Obedecen las leyes de callos Salen partido Llenaron el mar Estos son los capos Haciendo el chante Gente real Vente a de los canteres No hagas que yo me alter Y yo chive a la manada animal Le bailé mal Con todo lo mío Salga a pasear Pa' y no saben na' Y se durmieron conmigo Subestimaron lo mío Ahora están fríos Pa' yo we Con la voz Voy pa'lante por el toro, yo voy pa'lante por la de nadie corro Cuidao, buscando, acechando como el zorro Pa' la cara sin cuento y romperte y se le salen los chorros Saluda y hasta me mama a nosotros arreglamos y aceptamos los chorros Nos tiramos por el morro Nos vamos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometas Nos vamos, la usa si la enseña y corre con la cuenta Nos vamos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometas Nos vamos, la usa si la enseña y corre con la cuenta